Hola chicas, bienvenidas a nuestro canal, yo soy Azahara y hoy os traigo cómo hacer la estructura de un midori con falsa piel bien, lo primero que haremos será coger nuestra falsa piel, yo he elegido esta de este tono verde y mediremos 26 centímetros por 22 centímetros eso es lo que haremos ahora, lo marcaremos con lápiz, vamos a ello y procederemos a cortar nuestra piel bien, ya tenemos nuestra piel, por este lado es la falsa piel de color verde y por este lado, como podemos comprobar, es como una especie de terciopelo pues será por aquí donde forraremos con nuestro papel de scrap para ello, yo lo que voy a hacer, podemos hacerlo de dos maneras o bien cortando otro trozo de 22 por 26 o directamente pegando la piel sobre el papel, que es lo que voy a hacer yo por la parte de atrás que lo haremos por esta zona ahora lo que haremos será poner cola de carpintero, cola blanca por toda la piel y adherirla al papel para ello tenemos que poner bastante cola no nos tiene que quedar ninguna parte, sobre todo es muy importante que la cola esté muy bien puesta en las cuatro esquinas para que no se nos levante yo lo que hago es poner un poquito en una esquina a ver como lo pongo, que no lo líe y pegarlo en el papel y a partir de ahí voy poniendo y 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 ahora lo vamos a dejar secar para que quede bien bien seco y bien sellado durante 24 horas bueno pues para vosotras ha pasado un segundo para para mí han pasado ya dos días ya tengo totalmente seco lo que sería mi base de falsa piel al papel y hace que quede mucho más durito vale ahora vamos a recortarlo con el cúter y la regla para que quede perfectamente adherido no y muy bien pues ahora ya tenemos por un lado el papel y por el otro lado la falsa piel Ahora vamos a proceder a hacer el doblez y a hacer los agujeros con los que pasaremos nuestra goma Para ello lo que haremos será buscar la mitad de nuestro papel En este caso mide 26 centímetros Por lo tanto la mitad será, o sea dejaremos un lado de 13 y otro lado de 13 La mitad serán 13 Más o menos aquí Entonces marcaremos varias líneas a 13 Y si tenéis una plegadera y si no con ayuda de vuestra regla Haremos, marcaremos un poco la mitad Para que nos sea más fácil a la hora Bueno, también os recomiendo que si cogéis un papel con tantas piquitas como el mío Hagáis los puntitos de los 13 más grandes Porque si no os pasará como a mí ahora Que no lo encuentro Daremos un poquito de doblez Esto es solo para ayudarnos un poquito Iremos poquito a poco Vale Bueno Como veis me ha sobrado aquí un trocito Y es porque a la hora de marcar el pliegue He debido medirlo mal Pero bueno, no pasa nada Esas son las cosas del scrap Que si te equivocas Pues lo arreglas Entonces ponemos la regla Cortamos el sobrante Y Esto no se ha enterado nadie Solucionado Vale Pues ya tendríamos lo que sería nuestro librito Vale Ahora procederemos a hacer los agujeros Para ello Vamos a hacer 5 agujeros Vale Mi piel bide 22 Pues el primero lo haremos a 11 Lo haremos a 11 Lo marco por fuera porque se ve más claro Vale No os preocupéis Entonces El de arriba lo haremos a 1 centímetro Y a 4 centímetros Y el de abajo lo haremos a 21 centímetros Y a 18 centímetros Con eso tendremos 5 No sé si lo podéis apreciar vosotras Veis aquí Tenemos 5 A 1 A 4 A 11 A 18 Y a 21 ¿De acuerdo? Que son los 22 centímetros De mi piel Bien Llegados a este punto Podéis hacer dos cosas A ver Llegados a este punto Podéis hacer dos cosas O utilizar La cropa dial En el agujero pequeño Que sería una de las opciones O utilizar el punzón Para utilizar el punzón Tendréis que poner la base Debajo Y pinchar Yo en mi caso Como tengo la cropa dial Voy a utilizarla Vale La cropa dial Solo tiene un defecto Y es que Como podéis observar No llega O sea Solo tiene Creo que son 3 centímetros Y medio De profundidad Vale Para ello El primer agujero Los dos de abajo Si que los voy a hacer Con la cropa dial Abierta Normal Y para hacer el resto Lo voy a hacer Con el álbum cerrado Y entonces aquí es donde Tenéis que ser Un poquito habilidosos Vale El truco tiene que ser Meter la cropa dial Sin llegar al final Un momentito Sin llegar al final A ver si os lo puedo enseñar A ver Mirad La tenéis que A ver si enfoca Y lo veis bien Como a la mitad Más o menos Del agujero ¿Lo veis? Pues ahí Y entonces Agujero Y lo haremos Con los otros dos Buscaremos la marquita La mitad Más o menos Y al abrirlo Ya tendremos Nuestros agujeros hechos Como podéis ver En este Me he pasado para el centro Y no me ha quedado Perfecto del todo Pero bueno Dentro de lo que cabe Está bastante bien Pasaremos ahora A pasar la goma ¿Vale? Para la goma No Os podría dar La medida exacta Pero la verdad Es que no la tengo calculada Yo os explico Cómo la calculo Porque esto Os servirá Para este midori Que tiene esta medida Pero también os servirá La forma de calcularla Para otros midoris Que sean diferentes Bien Buscaré Más o menos Vamos a hacer una aproximación Vale Yo y los hilos Como podéis comprobar Tengo Peleas siempre con ellos La cosa está En que el midori cerrado Tiene que tener La goma Que vaya O sea La goma doble Que sería La goma doble ¿Vale? Que cerraría El midori Luego esa goma Subirá Y bajará Y volverá a subir Más o menos Vamos a necesitar Pues esto Y ahora Os voy a enseñar Cómo calcularlo ¿Vale? Primero Desde dentro Pasaremos la goma Para afuera Por eso tampoco importa Que el agujerito Del centro Sea un poquito Más ancho Porque si no La goma esta Es bastante gordita Y no pasa Vale Ahora lo tenemos así ¿Vale? Luego rectificaremos Cerramos nuestro midori Y Cerramos la goma Para que quede Un poquito tensa La doblamos así Aquí no debe quedar Excesivamente extensa Porque pensad que luego Esto se va a llenar O sea que Tiene que cerrarnos Pero sin que quede Demasiado prieta ¿Vale? Ya tenemos la forma Pues ya sabemos que aquí Es el tope Entonces yo aquí Lo que hago siempre Es cogerlo con una pinza Me vengo aquí Le pongo una pinza Y con esto Ya no se me mueve ¿Vale? Ahora pasamos a la parte interior La parte interior Tenemos que pasar Este agujero Bueno, vamos a cortarlo Porque sí que nos llega ¿Vale? Lo vamos a cortar aquí Vamos a pasar Este El primer canto Por el segundo agujero Y este Por el tercer agujero Perfecto Y ahora Lo haremos justo al revés Por el agujero de fuera Muy bien Y ahora simplemente aquí Haremos un nudo Que quede también Un pelín tenso No demasiado Pero un poquito tenso Vamos tensando Luego cortaremos el sobrante ¿Vale? Aquí ya tenemos El nudito bien hecho Que si queréis Para Y no os fiáis También le podéis poner Una hojota de silicona Aquí De silicona De super glue Algo que asegure Lo que sería El nudito este Bien Pues ahora ya tendríamos La base de nuestro Midori Totalmente acabada ¿Veis? Cortaríamos Los dos sobrantes Los guardaríamos Para otra ocasión Porque todos sabemos Que estas cosas Luego pueden servir Para otra cosa En algún otro momento Y ya tendríamos Nuestro Midori ¿Veis? Acabado Y ahora llegaría La parte de decorar Otra cosa que podéis Hacerle al Midori Es ponerle Unas esquinitas De metal Pero esta sería Nuestra base De Midori Con piel Y con papel Vale Mirad Os voy a enseñar este Que es uno Que también tengo Que yo ya lo tengo Acabado Como veis Es la misma estructura Que el que os he enseñado A hacer Es exactamente La misma estructura Y lo que os comentaba Voy a bajar un poco La cámara A ver ¿Veis? Yo a este le he puesto Unas esquineras metálicas Para ponerle Las esquineras metálicas Es súper sencillo Solo tienes que darle Pues apretando Y ya está Y aquí tenéis Las esquineras metálicas ¿Vale? Después diréis Claro a Zara Pero aquí Solo cabe Un librito Aquí solo podemos Poner un librito Bien El truco Para poner dos libritos Es el siguiente Como veis Mi Midori Grande Tiene tres libritos Tiene el libro central Y dos a cada lado Bueno Tiene un librito Y un carpesano Donde hay entradas Vale ¿Cuál es el truco Para hacer esto? Os lo voy a enseñar Nosotros ponemos el libro central ¿De acuerdo? Y una vez tenemos hecho El libro central Cogemos otra goma Voy a quitar esto Bueno no lo quito Que si no luego no me acuerdo Donde va Tenemos otra goma Esta goma La pasamos alrededor De nuestro libro Por aquí ¿Veis? Con lo cual aquí podemos Colocar otro libro Y aquí podemos colocar Otro libro Otra carpetita O lo que sea En mi caso Pues lo que os he comentado Yo tengo hecha Una carpeta ¿Vale? Y tengo hecho Otro librito Y ya está Como veis Mis libros Yo en este caso Lo hice con Papel craft Marrón Y con Papel En este caso No es papel blanco Es un papel Reciclado De este que venden Que es como un poquito Más oscuro Más marroncete ¿Vale? Pues este es el librito Que va en En la primera En el primer lado Aquí Luego iría este Y luego iría la carpeta Y así ya conseguimos Un midori Con tres Con tres Un midori Que además queda Pues súper gordito Como podéis comprobar Y ya está Así que nada Os invito a que hagáis Vuestro midori ¿Vale? Que utilicéis Papel de scrap Que utilicéis Falsa piel También os digo Que podéis hacer En vez de utilizar Papel de scrap Si es que no tenéis O tenéis una tela Muy bonita Podéis utilizar una tela Sería lo mismo Exactamente En vez de pegarlo Con el papel Habría que pegarlo Con la tela Utilizando cola de carpintero Yo os recomiendo Siempre que utilicéis Cola de carpintero Porque al secar Queda muchísimo más robusto Y ya comprobaréis Que por mucho trote Este tiene mucho trote Y no se ha despegado O sea que Como veis Aguanta muchísimo tiempo Así que nada Os invito a que hagáis Algún midori Que si lo hacéis Lo publiquéis en Instagram Y nos etiquetéis Con el hashtag Scrap Obsession Y así nosotras Podremos ver Vuestros trabajos Así que A disfrutar Muchos besos